Queridas amigas y amigos, en primer lugar, y con permiso de la presidenta de esta casa, que es hoy quien nos da cobijo y hospitalidad, quiero daros la bienvenida y agradeceros sinceramente vuestra presencia en la sede de las Cortes de Castilla y León. Una sede que, a partir de esta tarde y durante las dos próximas jornadas va a acoger este foro Formación Profesional Nuevos Desafíos, en el que, sobre todo, vais a participar destacados expertos, responsables, líderes en el mundo de la educación, en el mundo de la formación, en el mundo de la empresa, con cuyas valiosas experiencias y puntos de vista se va, sin duda alguna, enriquecer el debate y las conclusiones del foro. Mi agradecimiento, por lo tanto, a todos, a todos los que estáis aquí. Y mi agradecimiento, de forma muy especial, a todas las personas que vais a hacer realidad el foro, con vuestra participación, con vuestra aportación y también con vuestro patrocinio. De forma muy especial lo quiero hacer a Bankia y a su presidente, José Ignacio Goyri-Gorzarri, en su calidad de patrocinador oficial. José Ignacio nos ha explicado perfectamente lo que es una apuesta estratégica que tiene mucho de personal, pero tiene también mucho de institucional en un tiempo nuevo de su entidad. Yo soy testigo de cómo cogió esa antorcha que se llama formación profesional. Y en ese marco, en efecto, en el año 2014 tuvimos la oportunidad de compartir preocupaciones, reflexiones y firmamos un protocolo de colaboración para la mejora en nuestra tierra de la calidad de la formación profesional del protocolo del que nace, precisamente, el foro que ahora inauguramos. Nuevos desafíos lleva por título el foro. Y yo creo, sinceramente, que entre ellos hay dos que son fundamentales en este momento. Podríamos incluso decir que son las caras de una misma moneda. Me refiero a los desafíos de la empleabilidad y de la competitividad. Desde la perspectiva de los alumnos, de los trabajadores y también, de forma muy especial, vamos a acordarnos de ellos, de los desempleados que han de beneficiarse de las acciones del sistema de formación profesional, el gran reto se llama empleabilidad. Es decir, que esas acciones formativas sirvan, efectivamente, bien para su inserción definitiva en el mercado laboral, bien para la mejora de las condiciones o de las perspectivas de su trabajo. Y desde la perspectiva de las empresas, del tejido productivo, en última instancia de la economía nacional, ese reto es el de la competitividad. Uno de cuyos factores fundamentales, seguramente, el más importante, porque siempre los más importantes son las personas, viene dado por la formación y la cualificación del capital humano a disposición del tejido empresarial. Pues bien, ambos desafíos, empleabilidad y competitividad, se entrecruzan el centro mismo de la que hoy debe ser, tiene que ser, la principal prioridad, la primera preocupación, lo es, me consta, de todos los distintos niveles de gobierno, pero también del conjunto de la sociedad, que no puede ser otra más que la de consolidar un escenario de recuperación económica que más pronto o que tarde se traduzca en la creación del empleo de calidad que necesitamos. Y es verdad que los datos de los últimos meses ponen de relieve una mejora cierta de la mayor parte de los indicadores económicos y también de las cifras de empleo, sin olvidar, porque no debemos nunca olvidarlo, especialmente los responsables políticos que todavía son muy amplios los sectores de la sociedad que no perciben los efectos de esa recuperación y que no tienen acceso a ese bien social básico que es el empleo. Pero si insistimos en consolidar esos datos de recuperación y de crecimiento de empleo y si despejamos las nada despreciables incertidumbres que se ciernen en nuestro actual momento nacional e internacional, creo que todo puede conducir a reforzar las posibilidades y las expectativas tanto de los alumnos, de la formación profesional inicial, como también de los beneficiarios de la formación profesional para el empleo. A medio y largo plazo, el proceso, como aquí ya se ha dicho, va a ser también justamente el inverso. Cuanto podamos hacer hoy por mejorar la calidad para adaptar y modernizar nuestro sistema de formación profesional, habrá de contribuir de una forma decisiva a aumentar las posibilidades de crecimiento de nuestra economía y la fortaleza y la capacidad de expansión de las empresas. Hablamos de un doble flujo, por lo tanto, de relaciones que se establece entre el mundo económico y empresarial, por un lado, y las acciones de los poderes públicos que somos responsables del sistema educativo y de las políticas de empleo, o por otro. Un doble flujo de relaciones que ilustra, en el caso concreto de Castilla y León, por qué la formación profesional es para nosotros un terreno característico y propio de nuestros acuerdos del diálogo social. Una cultura que implantamos en el año 2001 con unas perspectivas económicas y de empleo bien diferentes de las actuales o de las vividas, al menos en momentos de crisis, pero que nos ha permitido establecer unas bases sólidas de paz y de diálogo social y también unas políticas consensuadas al efecto. Y en ese mismo marco, el pasado 27 de enero suscribíamos un acuerdo importante, que es la segunda estrategia integrada de empleo, de formación profesional, de prevención de riesgos laborales y de igualdad y conciliación en el empleo para el periodo 2016-2020. Una estrategia que incluye entre sus contenidos el nuevo y vigente plan de formación profesional de Castilla y León. De esta manera, en esta tierra, además de protagonizar un apartado sin duda importante de nuestro sistema educativo, querido consejero, la formación profesional se sitúa también, como no, en el núcleo esencial de nuestras políticas activas políticas activas de empleo. Como parte del sistema educativo, nuestra formación profesional despliega una oferta de más de un centenar de títulos con 95 currículos propios adaptados a las características de Castilla y León. Factor humano. Su número de alumnos creció a un ritmo impresionante en los años más duros de la crisis y llegó a superar los 43.500 y actualmente supera los 39.500. Dispone de un cupo de más de 2.500 docentes en la administración educativa y de un total de 158 centros que imparten ciclos de grado medio y 136 de grado superior, de los que, grosso modo, tres cuartas partes son centros públicos y una cuarta parte centros de titularidad privada en la mayor parte de los casos concertados. A su vez, 23 de nuestros centros públicos son centros integrados de formación profesional. Y como aspecto esencial de nuestras políticas activas de empleo, en Castilla y León hemos adoptado la decisión de impulsar sucesivos planes de formación profesional. Y pensamos sinceramente, modestamente también, que algo han tenido que ver en que, por ejemplo, el desempleo se haya reducido en un 19% en los dos últimos años entre los graduados de la formación profesional o en que la tasa de paro hoy de las personas con formación profesional sea, en esta comunidad, cinco puntos menor que la media de España, siendo, sin embargo, todavía muy elevada. Hablamos del 18%. Ese plan de formación profesional, nuevo, reciente, vigente, al que he hecho referencia, nacido de la Estrategia Integrada de Empleo, elaborado en colaboración con la comunidad educativa y nacido también del consenso con los agentes sociales y económicos, recoge más de un centenar de medidas. No os asusto, no me voy a referir a todas ellas, porque esas medidas van fundamentalmente dirigidas a insistir en cuatro objetivos fundamentales. Queremos, en primer lugar, seguir avanzando en el desarrollo de ese sistema integrado de formación profesional, que contemple desde ese objetivo todas las necesidades o las necesidades de todos los posibles alumnos de la formación. Queremos potenciar la formación profesional a lo largo de la vida. Queremos, en tercer lugar, hacer de la formación profesional algo más atractivo, que recupere plenamente, si alguna vez la tuvo o que sí la tuvo, su plena dignidad y reconocimiento social, mejorando, indudablemente, su calidad y con ello la empleabilidad. Y, por último, y seguramente será una de las cuestiones que va a ser aquí abordada de las experiencias también de otras comunidades autónomas. Queremos reforzar los vínculos entre formación profesional y las empresas. Los cuatro objetivos son importantes, los cuatro objetivos son cruciales, pero pienso que este último es el más importante, porque yo creo que en él reside quizá la mayor debilidad que en estos momentos tiene en España la formación profesional, pero también su mayor oportunidad y capacidad de mejora en los próximos años. Por eso, la gran apuesta en la que debemos insistir es vincular cada vez más la formación al tejido productivo. En Castilla y León hemos suscrito ya cerca de 9.000 convenios con empresas, contando para ello con la inestimable colaboración de nuestras cámaras de comercio, para hacer posibles las horas de formación en centros de trabajo que establece el currículo. Hace falta mucho más para estrechar e intensificar esos vínculos. Y el cauce fundamental que aquí hemos elegido, como en otras comunidades autónomas, ha sido el programa Aula Empresa, que pusimos en marcha con carácter experimental en el curso 2011 y 2012 y en el que en el curso presente ya están participando 205 centros, más de 500 empresas y casi 16.000 alumnos. A su vez, Aula Empresa engloba más todavía como voluntad que como realidad nuestra apuesta por la formación profesional dual. En ella todos estamos de acuerdo si alcanza el estadio superior de colaboración entre centros y empresas. Con ella se promueve el uso recíproco de las instalaciones de la empresa y del centro formativo, en la formación de estudiantes y trabajadores. Se otorga el papel de formador a técnicos de las propias empresas y se impulsa, en definitiva, la colaboración de los propios centros en las iniciativas de formación e incluso de innovación de las propias empresas. En el curso actual están participando en proyectos de formación profesional dual en Castilla y León 25 centros educativos, 93 empresas y 284 alumnos. Son datos todavía modestos. Es inmenso, por lo tanto, el camino que, por ejemplo, aún debemos recorrer para llegar a equipararnos con la experiencia de algunas otras comunidades. Mañana se escuchará aquí el testimonio de algunas de ellas, del País Vasco en concreto y, desde luego, de otros países de nuestro entorno europeo, como Alemania, Austria o Suiza, en los cuales la formación profesional dual ha demostrado que conecta a los jóvenes con el tejido empresarial. Y es que nuestro proyecto, el objetivo, un objetivo de comunidad, de nuestro sistema educativo, de nuestras políticas activas de empleo, no puede ser otro que el de apoyar el acceso de los alumnos a la formación profesional dual y buscar para ello fórmulas que vengan a compensar parcialmente a la las pequeñas empresas el coste inicial, que luego es rentabilidad, que le supone la colaboración con esta formación. En este camino, amigas y amigos, administraciones y empresas tenemos una responsabilidad conjunta, algo que, afortunadamente, tienen interiorizado muchas empresas y algunas de primer nivel, ejemplares, empresas tractoras, también en este esfuerzo en la comunidad. Hablamos de Renfe, de Renault, de Michelin, de Campofrío, de Lingotes Especiales, de Cristalfarma, del Grupo Antolin, etcétera. Y también entidades financieras, como Bankia, singularmente, con la que, como ya señalé, la Junta suscribió ese protocolo en 2014, para nada más y nada menos, principal objetivo, la mejora de la calidad de la formación profesional en Castilla y León. Un protocolo en virtud del cual, el año pasado, 2015, Bankia ha dotado becas de formación profesional dual para 148 alumnos. Fijaros la importancia proporcional en relación al número de alumnos de ese sistema, además de financiar nuestros premios extraordinarios de formación profesional. Es un ámbito en el que, por tanto, la colaboración público-privada es absolutamente indispensable. Como lo es, y me alegra que este foro se inaugure en el ámbito de la reunión que acaba de producirse, la coordinación y la colaboración dentro del conjunto de las administraciones públicas. Y, en efecto, yo quiero enorgullecerme de las iniciativas que, en este contexto, en el ámbito puramente nacional, pero también en el ámbito de los grandes objetivos europeos, nacen de la coordinación entre comunidades autónomas y de nuestra coordinación leal con el Ministerio de Educación. Se ha producido hoy mismo, aquí, esta misma tarde, un encuentro de trabajo dirigido a definir una posición común sobre la modernización de la Agenda de Educación Superior, que Castilla y León tiene ahora el encargo de trasladar durante el próximo Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, que se va a celebrar en el seno de la Comisión Europea de la Unión Europea en Bruselas a finales de este mes de mayo. En esa reunión, he tenido la oportunidad de compartir con ellos unos minutos. No ha estado ausente la formación profesional y algunas de sus aspiraciones en términos de calidad, el objetivo de los idiomas, una de las grandes asignaturas pendientes en todo el sistema educativo. Las pasarelas, la conexión entre los grados superiores de formación profesional y la propia universidad, porque todos somos conscientes de que esto es importante. Y no, por casualidad, el semestre pasado definíamos precisamente en este mismo ámbito un posicionamiento conjunto en la materia de formación profesional. Pienso, en definitiva, que iniciativas como esta, gracias Fernando, gracias también a tu equipo, sirven para ese propósito, para compartir experiencias, para compartir buenos propósitos, para compartir buenos objetivos, para aprender y para mejorar. En definitiva, para apostar por una formación profesional que todos queremos que sea mucho más atractiva y atrayente, de calidad y equitativa, que asegure un alto nivel de empleabilidad y mejore la inserción laboral y que contribuya a un crecimiento sostenido e inteligente.